que queremos tocar de la misericordia divina, de la divina misericordia, y ahora estamos en la Semana Santa y esa misericordia se nos está haciendo presente en la pasión, muerte y resurrección. Pues es un tema que me parece importante tocar. Y quiero tocar el tema dentro del contexto de las apariciones que Jesús privada, apariciones privadas que tuvo con Santa María Faustina Kouaska, en Bolonia. Desde su primera aparición en 1931, nuestro Señor Jesucristo dio a Santa María Faustina Kouaska una monja polaca, revelaciones sobre su divina misericordia, las cuales fueron anotadas en un diario de más de 600 páginas. Hoy quisiera exponer las enseñanzas que el mismo Jesús nos comunica a través de Santa María Faustina. El tema central de la devoción de la divina misericordia es que la misericordia de Dios no está limitada por nuestros errores pasados o luchas actuales. Es más bien un océano ilimitado de amor, perdón y compasión que es accesible para todos. No importa cuán lejos nos hayamos desviado o cuán graves parezcan nuestros pecados, la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros. El Señor le enfatiza a Santa Faustina que Él no nos juzga en función de nuestros pecados, sino que mira nuestros corazones y desea perdonarnos y transformarnos. Él quiere derramar su misericordia sobre nosotros, sanar nuestras heridas y restaurarnos a un estado de gracia. Esta misericordia infinita de Dios no es simplemente un concepto teológico, sino que es una experiencia personal que la misma Santa Faustina encontró en Él. A través de sus conversaciones con Jesús aprendió que el amor de Dios es más poderoso que cualquier pecado o oscuridad nuestra. Esta comprensión de la misericordia de Dios está destinada a inspirar, a confianza y a darnos un profundo sentido de gratitud al Señor. Nos anima a acercarnos a Dios con humildad, arrepentimiento y confianza, sabiendo que su misericordia siempre está disponible para nosotros, pase lo que pase. La confianza en Jesús es el fundamento para recibir la misericordia de Dios. Y Él se lo revela así a Santa María Faustina. Jesús es la encarnación de la misericordia divina, el puente entre la humanidad y la bondad amorosa de Dios. El poner nuestra confianza en Él, abrimos el océano ilimitado de misericordia de Dios. Santa Faustina enfatizaba que la confianza en Jesús no es simplemente algo intelectual, sino una entrega profunda y personal y requiere que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras tendencias hacia el pecado y que confiemos completamente en Jesús como nuestro Salvador, Redentor y Señor. A través de la confianza en Jesús nosotros accedemos la misericordia de Dios que perdona nuestros pecados, que sana nuestras heridas y transforma nuestras vidas. Recibimos gracia, fortaleza y guía en tiempos de necesidad. Experimentamos el amor y la compasión de Dios de una manera personal. tenemos el poder de extender misericordia a los demás, convirtiéndonos nosotros en instrumentos del amor de Dios en el mundo. Al confiar en Jesús, ancianos aclamamos nuestras vidas victoriosos en la fuente de misericordia, permitiendo que su amor fluya a través de nosotros y toque las vidas de los que nos rodean. Esta confianza se convierte en el fundamento de una relación profunda y personal con Dios que se arraiga en su infinita misericordia y amor. Esto es la piedra angular de las revelaciones de Jesús a Santa Faustina. La misericordia de Dios no está limitada por la gravedad o el número de nuestros pecados. El Papa tiene una frase muy linda, dice Dios nos cansa de perdonar, nosotros nos cansamos de pedir perdón. No importa a lo lejos que nos hubiéramos enviado o la profunda herida que nuestros pecados hayan producido, la misericordia de Dios es aún mayor. Jesús le enfatiza a Santa Faustina de que Dios no desea castigarnos o condenarnos, sino perdonarnos y reconciliarse con nosotros. Él anhela restaurarnos a un estado de gracia, sanar nuestro quebrantamiento, reunirnos con Él. Este amor misericordioso no se gana no se gana por nuestras buenas obras, sino que es don que se nos ofrece gratuitamente. La misericordia de Dios es el atributo divino que es la base de nuestra salvación. en su diario Santa Faustina nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que su misericordia es más grande que nuestros pecados. Él quiere que reconozcamos nuestros pecados y debilidades, que nos arrepintamos y pidamos perdón, que con gran confianza en el amor misericordioso de Dios, recibamos su perdón y su gracia y que permitamos que su misericordia nos transforme a nosotros y nuestras relaciones y fluya a través de nosotros hacia los demás. Al abrazar esta verdad podemos experimentar la alegría de la reconciliación con Dios y con los demás y convertirnos en instrumentos de su misericordia en un mundo que tanto la necesita. Es necesario el acercarnos a Dios con humildad y con fricción y esto significa reconocer que somos pecadores, reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros errores sin excusas, sin justificación aceptar nuestras limitaciones y nuestra necesidad de su misericordia y de su gracia, sentir un dolor genuino por nuestros pecados, arrepentirnos con dolor, reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios y nuestra compleja confianza en su misericordia dejar al lado el orgullo que cree que podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestros propios esfuerzos buscamos buscando la misericordia de Dios con un corazón contrito pedimos perdón y confiamos en su guía y su fortaleza para vencer nuestras tendencias pecaminosas y al confiar en la bondad de Dios creyendo en su misericordia y que es capaz de vencer nuestros pecados y que Él desea nuestra salvación para acercarnos a Dios de esta manera nos abrimos a recibir su amor misericordioso su perdón y su gracia transformadora este corazón humilde y contrito es el fundamento de nuestra relación profunda y personal con Dios y está esta arraigada en su misericordia y en su amor según las revelaciones de Jesús a Santa Cristina su pasión y muerte son la culminación de la misericordia suya en ella se revela el amor infinito de Dios y lo profundo de ese amor de Dios por la humanidad muestra el perdón divino la muerte de Jesús perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios a través de la pasión y muerte de Jesús Él muestra hasta dónde está dispuesto a llegar por amor a nosotros la capacidad de su divina misericordia el sacrificio de Jesús cubre todos los pecados pasados presentes futuros destacando la misericordia ilimitada de Dios y nos invita a participar en su misericordia uniendo nuestros sufrimientos con los de Jesús participando en su obra de redención y nos convertimos en instrumentos de la misericordia de Dios en esencia la pasión y muerte de Jesús son la máxima manifestación de la misericordia de Dios y revela hasta dónde Él está dispuesto a llegar para salvar y redimir la humanidad y algo muy importante en las enseñanzas de Jesús a través de Santa María Faustina y dice llamados estamos llamados a imitar su misericordia y mostrar compasión bondad y perdón a los demás y así como así como Dios nos lo muestra a nosotros estamos invitados a participar en el plan de Dios de ser misericordiosos con los demás nos convertimos en instrumentos de la misericordia de Dios en el mundo nos recuerda nuestra responsabilidad así como hemos recibido la misericordia de Dios tenemos el deber de extender esa misericordia a los demás nos anima a practicar las obras de misericordia corporales y espirituales alimentar los hambrientos dar de beber a los sedientos perdonar las ofensas llorar por los vivos y muchos y los muertos y muchos otros nos llaman a ser una fuente de esperanza mostrando la misericordia de Dios a los demás y convirtiéndonos en una fuente de esperanza y luz a un mundo tan oscurecido como el pecado y la desesperanza según las revelaciones de Jesús a Santa Faustina la oración es un medio poderosísimo para acceder la misericordia de Dios y la coronilla de la divina misericordia es una forma particularmente eficaz para hacerlo y dice la oración abre la puerta de la misericordia en ella podemos pedir y recibir la misericordia de Dios que fluye de su corazón amoroso la coronilla de la divina misericordia es una oración poderosa dada a Santa María doctrina por Jesús y es condensada y apela a la misericordia de Dios es fácil de orar con frases simples y repetitivas lo que la hace accesible para todos se enfoca en la misericordia de Dios enfatizando su amor su compasión y su perdón muestra nuestra confianza en la bondad de Dios en ella expresamos confianza en ese Padre amoroso y misericordioso a través de ella pedimos misericordia para nosotros y para el mundo entero lo que la convierte en una poderosa herramienta de intercesión nos conecta con su pasión y está estrechamente ligada a ella que es la máxima máxima expresión de la misericordia de Dios es una manera de participar en el misterio sacerdotal de Jesús rezándola intercediendo por la humanidad y ofreciendo oraciones al Padre es un medio poderosísimo para obtener gracias incluyendo bendiciones espirituales y temporales sanación y conversión Jesús mismo animó a Santa Faustina a rezar la coronita y prometió bendiciones extraordinarias para quienes la rezar con confianza y devoción de acuerdo a las revelaciones de Jesús a Santa Faustina el mayor deseo de Dios es derramar su misericordia sobre toda la humanidad y podemos cada uno de nosotros desempeñar un papel para facilitar esto difundiendo la devoción a la divina misericordia la naturaleza de Dios es precisamente esa el ser misericordioso y es su deseo mayor compartir esta misericordia con toda la humanidad la humanidad necesita urgentemente la misericordia de Dios el pecado el sufrimiento el difundir la devoción a la divina misericordia ayuda a abrir los corazones para recibir la misericordia de Dios y confiar más en su bondad como instrumentos de la devoción a la divina misericordia nos ponemos en las manos de Dios ayudando a derramar su misericordia sobre el mundo compartiendo el mensaje de la divina misericordia es una forma de evangelización que ayuda a llevar a las personas al Señor y a su iglesia y la devoción de la divina misericordia puede conducir a la conversión a la transformación y relación más profunda de Dios con la humanidad al difundir la devoción a la divina misericordia estamos ayudando a llevar almas a ser salvas difundir la devoción a la divina misericordia es parte del plan de Dios para la humanidad ayudando a crear una civilización de amor y misericordia el papel de María la madre de la misericordia es crucial en la difusión de la devoción de la divina misericordia ya que es ella quien trajo al mundo a Jesús la fuente de la misericordia Santa Faustina enfatiza la urgencia de difundir la devoción ya que el mundo tanto necesita la misericordia de Dios ahora más que nunca al difundir la devoción de la divina misericordia estamos ayudando a cumplir el deseo de Dios de derramar su misericordia sobre toda la humanidad trayendo esperanza sanación y salvación a un mundo tan necesitado pidamos la gracia para poderlo hacer día a día en nuestras vidas que así sea Amén Padre que así sea Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén gracias Monseñor por ese mensaje tan importante